Y quiero encaminar... ¡Qué orgullosos nos sentimos nosotros de saber que dominicanos como ustedes están representándonos tan dignamente en las principales cadenas de televisión! Cuéntanos, Danida. ¡Ay, pues yo feliz! Quiero darle la bienvenida a ustedes, nosotras como dominicanos que residimos en Nueva York. ¡Una bulla para el de extremo a extremo! ¡Sumamente contento! ¡Qué energía! ¡Qué manera de cerrar el verano, ¿eh? De extremo a extremo. Estamos sumamente contentos de representar a los dominicanos a través de la cadena Univision y Primer Impacto. Ya son 10 años trabajando para la cadena y para mí es un placer decir que soy dominicana y que estoy con ellos. ¿Cuál es la mayor satisfacción que tienes tú de saber que tienes que llevar las principales noticias del mundo del espectáculo, de entretenimiento a una cadena que alcanza un rating altísimo a nivel nacional e internacional también? Y que tienes esa responsabilidad porque tienes que estar detrás de la noticia, de las exclusivas, que los artistas te permitan entrar a sus corazones y esto se hace simplemente con tu profesionalismo. Entonces, ¿cómo te sientes? Yo creo que esas son una de las satisfacciones más grandes, que los artistas me den ese punto de confianza. Yo, gracias a Dios, tengo muchos amigos de la industria, artistas, que de repente me dan la exclusiva y me monto en un avión privado, me voy con ellos como Romeo, integrante de Aventura, Wisin y Yandel, Juanes, o sea, y el punto de confianza es lo más importante. Pero más que todo es llegarle al público con credibilidad y a través de Primer Impacto me he podido hacerlo y eso es lo más importante, tener la credibilidad. Yo creo que eso te da satisfacción. Ok, cuéntanos, Eliezer, tú que estás ahí en Paparazzi y que en estos días en Nueva York hemos andado en varios eventos, estuvimos en el concierto de Thalí Acústico, estuvimos en el de Gilberto Santa Rosa Acústico y te vi trabajando todo el tiempo, tratando de llevar información, chismesitos. Cuéntanos cómo te va en esta gran responsabilidad que tienes en Paparazzi. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y la verdad que es un honor y un placer saber que como dominicanos estamos aquí, no importa si estamos en la República Dominicana o estamos aquí en la ciudad de Nueva York, pero lo más importante es que estamos poniendo nuestra bandera bien en alto en el nombre de Daneida, Yelena y esta persona que estamos aquí en Nueva York trabajando en diferentes cadenas. Lo más importante es que con mucho orgullo estamos poniendo el nombre de nuestra República Dominicana pues bien en alto en los diferentes medios de comunicación que trabajamos, particularmente yo en Paparazzi a través de Mega TV y en la 93.1 Amor aquí en la ciudad de Nueva York. Yo estoy sumamente contento con el trabajo que estamos realizando en estos momentos y la verdad compartir contigo estos últimos días aquí, oye. Cuánta parámbula junta. Demasiado. De verdad que sí, Yelena, mi amorzote. Mi amor, te quiero. Controversial. Mira, yo voy a romper el hielo, bueno, no te voy a preguntar cosas de tu profesión primero y después vamos a romper el hielo con otra preguntita que me tiene como ahí en la mente y te la voy a preguntar ahorita porque tú eres mi amiga. Cuéntanos cómo te va en el gordo y la flaca. Sabemos que estás trabajando incansablemente al igual que Daneida. Así es, mira, fui elegida la reina de los dominicanos aquí en New Jersey y de verdad que estoy sumamente feliz por eso, de que los dominicanos siempre me tomen en cuenta como madrina, como reina de su evento también. Nuestro querido Eliezer fue el padrino. Y déjame decirte que llevo más de 10 años trabajando en Univision, al igual que Daneida, viajando por todas partes del mundo, diferentes países, diferentes ciudades en busca de noticias. Soy la única presentadora que, gracias a Dios, con orgullo puedo decir que presento la despedida del año junto a Raúl de Molina. Viajo, Latin Grammy, Premio Juventud, Premio Lo Nuestro. Enciendo actividades y países, pues lo cubro todo en busca de exclusivas. Y de verdad que qué lindo se siente que los dominicanos no tengan este cariño tan especial. Y de verdad feliz de verte aquí, mi amor. ¿Qué tanto trabajo te cuesta lograr las exclusivas? Porque por ahí todavía se está comentando que tú le hacías ojito bonito a Omega y que había algo entre ustedes. Dios mío. Se armó un rebú. Se armó un rebú que todavía, mira, el público dice que sí. Que fue verdad. El público dice que fue verdad y tú tienes que desmentirlo a firmar esto. Vamos a aprovecharlo en este programa exclusivo. Mira, vamos a aprovechar para decirte antes de todo, Omega es una persona que, bueno, me fascina como canta, un poquito controversial. Solo como canta. Claro. Déjame decirle algo. No tengo nada malo que decir de Omega. Jamás me ha gustado Omega. Creo que no es mi tipo. Creo que de verdad he tenido malos momentos, no malos gustos. No, mentira, mentira, mentira. No, pero de verdad no me gusta Omega. No me extraña que diga una cosa así. Porque lo he tratado muy bien. Obviamente, yo como reportera y él como cantante. Nunca me he fijado en Omega. Nunca ha sido mi gusto. Lo siento mucho, Omega, por defraudarte, pero no me gusta. Vamos a cerrar ese capítulo entonces ahí. Ya, no se pregunte más sobre el tema. Bueno, desearles de verdad que la mejor de la suerte. Quieren apuntar algo más porque tenemos un público precioso aquí en vivo y un público inmenso a través de Telemicro Internacional en todos los Estados Unidos, por supuesto, con nuestra hermosa República Dominicana. Mira, como a ti te gusta el fashion, quiero mencionar en tu programa de que vengo con una línea de ropa que se llama G-Sol, o sea, Yelena Solano. Y te voy a dar la exclusiva, te voy a mandar así, exacto. Así bien fashion para hombres, para mujeres, para perritos, porque tengo dos, Coco y Chanel. Bueno, un saludo súper especial al gordo, a Lili. Estuvimos compartiendo con ella en el gran concierto de Talía. La pude ver, así que un beso para ti y para toda esa gente linda de Miami. Gracias por el apoyo. Chicos, ¿algo más? No, pues, más que todo quería felicitarte a ti, a Jenny, a Michael y a Nayoni, que está hermosa, espectacular. Y Haris, mi querido Haris, por hacer tan buen programa y por traernos un pedacito de la República Dominicana y de ese sabor que nos caracteriza a nosotros los dominicanos y recibirlo aquí en los Estados Unidos. Una gran cadena, ustedes, Telemicro, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Elester. Igualmente, felicitaciones para ustedes, todo el equipo de Extremo a Extremo, de saber que traen a los Estados Unidos e internacionalmente el nombre de la República Dominicana y nos llevan a todos a disfrutar un poco de nosotros, la tierra del merengue. No, a ustedes que de verdad sigan haciendo ese trabajo con tanta dignidad, con tanto profesionalismo y que sobre todo las cosas sigan poniendo el nombre de los dominicanos muy en alto en las principales cadenas hispanas de televisión. Alex, te va muy bien, Nueva York, tú lo viste. Me va muy bien. Ya Carlitos Reyes me vino a buscar porque tenía 15 días aquí. Bueno, hacemos conexión. Muchísimas gracias, mucha suerte. Suerte, gracias. Muchos éxitos en su carrera. Hacemos conexión directa en Santo Domingo con el Choco del Deporte, el Choco Santana de Visto. Con las deportivas, adelante, Choco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias, Alex. Bueno, vamos a pasar inmediatamente con los deportes, pero antes a Carlitos Reyes, allá en Nueva York, voy a pasar lista de los que están aquí. Lady, está Baní, Junior, Alba, Ramón Bonetti, cariñosamente Gomita, está Televida y está Víctor. El equipo dando lo mejor de sí para que esta producción histórica pueda salir. Vamos entonces a pasar con lo ocurrido en el béisbol de Grandes Ligas en el día de ayer. Recuerden que está bien caliente y que ya la cosa se va definiendo poco a poco los equipos que estarían avanzando hacia la post-temporada. Los Yankees estuvieron cayendo en el día de ayer, pero todavía mantienen una ventaja relativa con relación al equipo de los Orioles de Baltimore. Tenemos primero el partido de Boston contra Baltimore, precisamente Cody Ross con este doble iba a decidir el partido posteriormente porque luego el batazo ocurrió en la octava entrada. Ahí está Dustin Petroya anotando la carrera. El equipo de Boston que está afuera, miren la cara de Bob Showwater, quien se perfila como el dirigente del año en la Liga Americana. Un partido bien difícil para el equipo de Baltimore, que perdió dos vueltas por una. Su marca con juegos de una carrera es de 27 y 1. Atención, Televida, porque está Pennington conectando profundo por el right field. Y nadie alcanzaba. Lozano, para que tú veas que no solamente tú, aquí está Televida también. Cuadrangular de Pennington, que le daba en ese momento una ventaja al equipo de los atléticos de Oakland. Luego ganaron el partido para mantenerse peleando porque tienen uno de los comodines. Ahí está el rostro de Joe Girald. Estos partidos, señores, ponen nervioso a cualquiera porque recuerden que la temporada regular termina el próximo miércoles, de la próxima semana más bien. Adrián, el titán González, también desaparecía la pelota en el partido del domingo por la noche. Pegó un par de cuadrangulares, dejando atrás una sequía ofensiva, por lo menos en cuadrangulares, porque desde el día que debutó con el equipo de los Dodgers, se fue para la calle y habían transcurrido más de 100 turnos sin que este señor pudiera conectar de cuadrangular. El equipo de los Dodgers, con este batazo de Hanley Ramírez, observen ahí cómo se golpea en el tobillo. Él se mantuvo en el partido, luego salió y la prueba de rayos X arrojó de que no tiene fractura, gracias a Dios, para Hanley Ramírez, una primicia. Y es que, en el caso de Hanley, ha manifestado su intención de jugar con los Tigres del Licey en República Dominicana. Recuerden que cuando pertenecía a los Marlins de Miami, no le daban ese chance, pero el propio jugador ha manifestado. Ahí está el indiscutible que conectó, luego de golpearse la pierna, el tobillo específicamente, y tuvo que abandonar el partido. Así que Hanley Ramírez tiene intención de jugar en República Dominicana, con el conjunto de los Tigres del Licey. ¿Cómo tú dices, Gomita? Ver para creer. Ver para creer con Hanley. Ahí está Melqui Cabrera. No queríamos dejar este comentario de Melqui Cabrera, fijar una posición al respecto. Recuerden que el pasado viernes, ya en horas de la tarde, habíamos salido en el programa de extremo a extremo, Melqui solicitó declararse ineligible para optar por el título de bateo en la Liga Nacional. Algo que, a mí que me vengan con otro cuento, porque yo no cojo esa. Que un jugador haya pedido no ganar un premio en Grandes Ligas, me huele a que hubo una presión por debajo por parte de las Grandes Ligas. Pero como no es comprobado, lo vamos a dejar en duda. El partido entre los cañeros de la Romana contra el equipo de los indios, la victoria correspondió 89 por 83. Mientras vemos a Betel, pasando de disciplina deportiva, Betel estuvo ganando en la Fórmula 1, allá en el Gran Premio de Singapur, en la carrera número 14 del Gran Premio de la Fórmula 1. Con esa victoria se colocó a 29 puntos en la primera posición. Decir que Fernando Alonso ha estado criticando muy fuerte a su escudería, está pidiendo un bólido con más capacidad, porque entiende que no está dando lo mejor de sí para estar compitiendo, a pesar de que se mantiene en la primera posición, pero que se ha cerrado un poco con relación a Betel, que es el campeón actual y que logró una impresionante carrera en el día de ayer. En el baloncesto, recapitular de que los cañeros estuvieron derrotando 89 por 83 al conjunto de los indios en el inicio de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto. Leandro, que es una persona que nos sigue vía Twitter, dice que le gustaría que en el Leóncio Mercedes, que es la casa de los cañeros donde se va a celebrar el próximo miércoles el segundo partido, haya un espectáculo en el medio tiempo, porque lo hay en las diferentes canchas, y sería importante para el público que asiste a los partidos poder estar presenciando un espectáculo de medio tiempo. Bueno, ya antes de finalizar, decirles que hay partidos en progreso, hay partidos en progreso en el béisbol de grandes ligas, recordar que una vez más de que estamos prácticamente en el final de esta temporada regular, que con esta adición del segundo comodín, pues ha tenido un gran repunte en el béisbol. Están ganando los nacionales en este momento, seis carreras por una al equipo de los cerveceros de Milwaukee, ya los nacionales clasificados, aunque no han logrado su división, pero tienen un puesto para la post-temporada, los cerveceros se están empujando, están a dos partidos y medio de lograr colarse, a tres están el equipo de los Dodgers, los Bravos de Atlanta están prácticamente en una buena posición, esperar cómo concluye el asunto. Agradecer a la tienda Seven, la tienda Seven que hace posible nuestro vestuario, en pantalla están los teléfonos, las direcciones, donde puede lograr ropa como la que llevo puesta en el día de hoy, y lo más importante, a un excelente precio. Con esta información, despedimos los deportes y queda abierta la exhortación para que continúen con el programa de Extremo a Extremo y damos paso allá a los muchachos en Nueva York. ...en el control máster, los que están encargados de trabajar haciendo este enlace para esta transmisión desde la Marina. Estamos felices, Coco, porque la verdad...